Bueno, vamos a por el capítulo 6 de Hogwarts Legacy. Habíamos terminado en la bóveda esta, viendo lo de la enfermedad de la hermana de Sebastián, me parece que se llamaba. He estado haciendo alguna misión secundaria, ya puedo domesticar animales y tenerlos, chicos. Así que obviamente vamos a intentar domar a un basilisco, ojalá haya basiliscos en este juego. Esto no sé qué es. ¿Qué es esto? ¿Esto es Hogwarts, lo del fondo? Sí. Está en la entrada, Hogwarts. Vale, 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 vale. Pues vamos a seguir con la quest. Misiones. El elfo, el trincaso, el trincasaco y el telar. Vale, esto es lo que estábamos haciendo de la principal, que se llama el trincasaco, lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que esperar a que sea de noche. Entonces, mientras se hace de noche, podemos hacer otra de estas. ¿Esto qué es? Venga, vamos a intentar hacer alguna por aquí, a ver qué pasa. Mirando la cámara. Ahí lo tienen, man. ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es lo que hicimos del reposo de... Jackdaw, me parece. Vale, vamos por aquí. A investigar un poquito, ¿no? A ver qué pasa. Este es el bosque prohibido. Pero claro, bosque prohibido de noche, pero... ¿A qué horas de día? Eres un mago, Harry. Esa creo que la hicimos. Esto está hecho también. ¿Ha salido como algo dorado por ahí? ¿O he sido yo? Esta cueva ya la hicimos. Esto ya lo hicimos. Y aquí es donde luchamos contra los elfos estos. Nos metimos por aquí. Esta es la prueba que nos puso Percival Ratham. Mira qué guapas. Las ovejitas. Vale, vamos a explotar estos globos mientras tanto. Por aquí. Y vamos recto por aquí. Hostia, dominamos la escoba ya de cojones, ¿eh? Perfecto. Y vamos a bajar porque aquí hay los polvillos flu estos. Y me interesa tener... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué te pasa a ti, man? ¿Qué te pasa? ¿Te lo explico? ¿Te lo explico así o más? ¿Así o más te lo explico? ¿Así o más? ¿Así o más? Pesado. Toma la lengua. Eh... Soy Slytherin a muerte, tíos. Slytherin a muerte. Vale, aquí hay cofrecito. Pero ya sabéis que tenemos al Ojo Mora ya. Que hemos desbloqueado al Ojo Mora. Vale, este va aquí. Y nos falta el rojo. El rojo... Aquí va. Perfecto. Se abre, pillamos cofre y vamos ya a rescatar los animales esos. Que yo entiendo que nos dará tiempo ya, desde que se haga de noche. Vale, hay uno de estos por aquí. Que no podemos cogerlo. ¿Dónde están aquí las vainas para coger? ¿Habrá arriba cofres o algo? Porque yo he visto un cofre aquí, aquí. Perfecto. Son luces. Y ya. Y esto no sé por qué... ¿Por qué se buggean a veces como que se caen los objetos y que no puedes cogerlos? No entiendo por qué. No lo entiendo. Os juro que no lo entiendo. Hay muchos bugs en este juego, eh. Pues no sé. Tampoco me importa, la verdad. Mira, otro cofrecito por aquí. Vamos a cogerlo. Equipo que nos pilla abajo. Es que ya tenemos un nivel bastante alto, eh. Vamos a vender un poco de equipo a este man. A esta doña. Señora, no me cuentes su vida, por favor. No me cuentes su vida. ¿Sabes lo que estás buscando? Hostia, plumas y más vainas por aquí. Vale, vale. Pelo de unicornio. Hostia. Pues mira, de una te voy a vender esta. De una te voy a vender esta también. De una te voy a vender esta también. De una te voy a vender esta también. Y de una te voy a vender esta también. Tengo cuatro mil de oro. Soy rico. Tengo más dinero que toda la familia... Más dinero que toda la familia Weasley. Perfecto. Señal de arañas. Un poquito de alojomora también por aquí. Cerradura a nivel 3. Alojomora por aquí no. Destruido. Vale. Nivel 22. Aquí la peña, ya. Al suelo. Y ya está. Explicadísimo. Explicadísimo también esta araña. ¿Hay otra por aquí o no? Este es uno de los bichos de abajo que me la pela una barbaridad, la verdad. Fueguito aquí se termina echando hostias esto. Super easy. Y por aquí otro bicho de estos toca cojones. Ahí está. Sin problema. Easy. Está cayendo la noche, así que nos vamos a ir al otro lugar. Al lugar de la misión de verdad. Y ya terminamos esta misión y continuamos la principal. Vamos dando un paseíto en escoba, que se vaya haciendo de noche, que estamos ahí tranquis, relajaos. ¿Este lugar qué es? ¿Aquí hay gente mala? Este lugar ha tenido días mejores. Vale, aquí hay una cueva. Ya vendremos a explorar. Qué bonito Hogwarts ahí de fondo, eh. Samu, ¿estás bien? ¿Cómo estás ahora? ¿O te gustaría hacerte...? Yo estoy de puta madre ahora, te lo digo de verdad, eh. Creo que estoy en el punto intermedio. Perfecto, además. En el punto intermedio, perfecto. Porque luego al final, en YouTube me conoce gente. En Twitch es como mi remanso de paz. No lo considero un negocio. Y estoy en el punto perfecto, ¿sabes? Estoy en el punto perfecto en el que... Tengo visibilidad a través de mi canal de YouTube. Y que luego, además... La gente agradece el trabajo. Puedo atenderos a cada uno. Puedo saludaros a cada uno. Estoy perfecto. De verdad. Si llega lo otro... Me da igual. Si llega bien. Si no llega, perfecto también. Ay, no me jodas. Que nos toca dar la vuelta por aquí, vale. Ahora damos los puntos. De verdad, que me quedan los puntos. Oye, por aquí ya es de noche. Deberían de haber aparecido estos, ¿no? Porque eran solo animales nocturnos. Vale, vamos por aquí. ¿Ya no han aparecido estos bichos o no? Oye, todavía no aparecen, tío. Por favor, que ya es de noche, eh. Que ya es de noche. Es un proceso que si tiene que llegar, llegará. Y si no llega, no pasa nada porque no llegue. Yo me divierto haciendo lo mío, que es lo importante, ¿sabes? Si llega bien. Si no llega, pues también. No pasa nada. Yo tengo mi trabajo, vivo de otras cosas. Siendo, entre comillas, pocos en Twitch, me da tiempo también a leeros, a responderos. En YouTube, me sigue dando tiempo, aunque me lleva tiempo porque luego al final ya son cada vez más comentarios, son cada vez más gente que nos va descubriendo. Ves, un saludo también a yo barra baja, ¿no? 78, a toda la gente que está por aquí en el chat. Oye, pero ya es de noche, mi man. Que salgan ya los bichos estos, por favor, que quiero terminar la misión. ¿Tú eres el moonwolf este o no? No, este no tiene pinta. Cuidado. Mira, os voy a enseñar el escobatruco, chicos. Mira, hay unos huevos ahí y vamos a aprovechar a bajar. El escobatruco. Me salió mal, gente. Me salió mal. Iba a invocar la escoba, perdón. El escobatruco no funcionó. El muertotruco, eso sí. ¿Ya es de noche? Bueno, pues mira, el escobatruco. Para los pibes. ¡Vamos! Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, el escobatruco. Nada, ayer de chill con mi novia en San Valentín. Yo es que lo de San Valentín me la pela bastante, la verdad. Todos los días son San Valentín, como se dice, ¿no? Que es lo típico. Pasito no es coba, lo que se hace más de noche todavía. Espero que disfruten de esto, gente. ¿Aparecieron ya estos manes o no? Oye, ¿qué pasa aquí, por favor? ¡Que ya es de noche! ¡Me están tongando! Vamos a hacer TP a otro lado del castillo y ya está. O mira, vamos aquí. Y nos hacemos TP aquí. Metemos este polvo flu y ya volvemos. Nada, no te preocupes, Matigas, hombre. Si el 80% de la gente que me ve en YouTube... No... El 80%, según estadísticas de mi canal, no me sigue. No es suscriptora de todas las visitas que hemos tenido, ¿eh? Bueno, abrimos esto por aquí a ver qué hay. Este va aquí. O sea, imaginaros si el 100% de la gente que me ha visto se suscribe... ...estaríamos ya en el millón, tranquilamente, ¿eh? No broma. ¿Qué hay por aquí? Cofre. ¡Uh! Mango de varita. ¿Y por aquí no hay nada más? Nada más. Pues ya está. Hecho. Vale, había algo más por aquí. Cogemos eso de ahí y ya nos vamos al otro lado. Mira, hay un saco por ahí. Perfecto. ¿Por qué no me deja coger esto? A ver. A ver. Ahora. Pero bueno. Bueno, aquí hay animales. ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Ya tenemos otro. Perfecto. Otro animalito que tenemos domesticado. Y voy a coger otro por si acaso. Para que se reproduzcan. Otro más. Perfecto. Activamos esa chimenea. Mira, 23. Un punto de talento. Otro nivel más. Activamos... Esta de polvos flu. y nos volvemos otra vez a hacer la misión esta. Acariciamos al gato. También importante. Aparte, señor. Activado. Perfecto. ¿Qué dice esta gente? Le reventamos a esta gente. Prodúceme esta, crack. Bu. Incendio. Mañana te va a doler. Si es que llegas a mañana. Incendio. Con pringo. Incendio. ¿Qué has hecho? Con pringo. Ya nos hemos calmado, ¿eh? Incendio. Reducto. Incendio. ¡Ala! A tu puta casa Perfecto Una cervecita Y nos vamos al otro lado Ya es de noche, o sea, la misión no la tienen que dejar hacer, sí o sí Bueno, no pasa nada, Matías ¿Sabes lo tedioso que era viajar? Aquí están, ahora sí ¿Dónde vais? Hostia, que se piran ¡Para adentro! ¡Rescatado! 6 de 10 rescatados, tenemos que rescatar a 10 A ver mi hombre, el elfo ¿Qué dice? No me ha costado literalmente nada Sí, una pena Por supuesto Por supuesto, ya más adelante Muy bien, gracias, Dick Me da un abrazo, crack Vuelve a la sala de los menesteres Vamos para allá Hogwarts Sales especiales Menesteres Y ahora entiendo que los podremos liberar ahí dentro, ¿no? Por lo menos para verlos un poco Muchas gracias, Matías Muchas gracias, Matías, tío El de ese recién Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos Vaya por Dios Imagínatelos corriendo sin control Eso no estaría bien Entonces, ¿para qué los rescato? Si tú piensas en qué necesitan tus animales La habitación te ayude Vale, a la derecha, ¿no? El ala de la derecha Que no estaba abierta Nos la van a poner ahí ya Para los animales ¿En qué estabas pensando? ¡Cielos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe Solo hay un modo de averiguarlo Nos vemos dentro Cuando quieras Vamos para allá Me gustaría consultar Un cambio de ambiente de la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Iluminado por la luna Me gustaría que la sala pareciera iluminada ¡Ya me he jugado, Ian! Ah, suena perfecto Vamos para allá Hostia, qué guapada Y les puedo soltar aquí Mira esto Es increíble ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio Donde pueden vivir tus animales Como una especie de vivero ¿Qué tal, Wickdead? ¿Cómo estás? Tus animales se sentirán muy a gusto aquí Tendrán una buena vida Y estarán a salvo Tal vez quieras soltarlos Deja que vean su nuevo hogar Misionamos animales Soltamos todos Soltamos todos ¿Y ya? Qué guapo, tío Pero es que así los tienes por aquí Y a ver si los puedes ver Eso está bastante god, eh Mira a Pidgeotto, qué guapo Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales Cierto Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos Dick también lo espera Pero si te quedas sin espacio La señora Peck, de Pelajes y Plumas en Hogsmeade Te ayudará a buscarles un hogar ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí Es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados Y te los comprará a buen precio Hablando de cuidados Los animales bien alimentados y cuidados Te proporcionarán materiales mágicos valiosos Como el pelo de Pupskin, por ejemplo Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales Dick puede mostrarte cómo se utilizan Muy bien, avisaré cuando tengas Vale, o sea, la doña esta La que hemos ido a ver en la tienda ahora Si cuidas bien a un animal mágico Te proporcionará materiales Me da un poco de pereza esto, la verdad, eh Qué maravilla Pelo de Pupskin ¿Me lo va a dar o no? Ahí está Me va a dar pelo en 24 minutos Joder Vale, ¿y los otros dónde están? Hostia, para encontrar los otros ahora Vale, toma, man Come Vale, está comiendo, está comiendo Mira, te cepillo un poquito, man Ahí, ahí, que no te falte nada Increíble Toma Y toma A comer, ya está Pelaje Perfecto ¿Y el Pidgioto? ¿Dónde coño está el Pidgioto? Recogido Perfecto Ya tengo todo He conseguido materiales mágicos, Dick Ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan Primero, tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado ¿Un telar encantado? Exacto Te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa Y con esto puedo encantarlo, tener más defensa o lo que sea, entiendo ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar Muy bien, Dick Iré a experimentar con el telar Pues venga, a el telar Eh... ¿He liberado todos los animales? ¿Cómo puedo mirar todos los que he liberado? No sé, el menú también es un poco mierda, eh Literalmente no sé cómo liberar animales No sé si los habré liberado todos o ya está Invoca un telar Vale, esto estaba aquí ¿Dónde lo tenía? ¡Achú! ¡Coño! Eh... Telar, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí Pues espérate ¿Dónde lo tengo por aquí abajo? No Vale, aquí, aquí y aquí Perfecto Telar Vamos a poner aquí Que gire un poquito y que se quede aquí Perfecto Perfecto Interactuar Eh... Telar para mejorar tu equipo El equipo cuenta con un medidor principal de las estadísticas de ataque y de defensa Utiliza materiales mágicos en el telar encantado Para mejorar tu equipo y añadirle un segundo medidor de estadísticas o para aplicarle tributos Puedes rescatar animales nuevos en las guaridas de animales O desbloquearlos Perfecto No se han aplicado tributos Vale, pero por ejemplo ¿Cuál puedo mejorar? Me mejoro esta Pero mejora Pelaje de Mooncalf Mejorar equipo Me mejora 6 Perfecto Perfecto Vamos para allá Ya me lo irá mejorando, entiendo Vamos a descubrir también un equipo nuevo que he metido Máscara de cerámica Hostia Pues tiene pinta de ser buena esta A ver Equipo La máscara de cerámica ¿Dónde coño está la máscara? Aquí no está Va aquí esto Máscara... Hostia Me sube más 12 A 66 Perfecto Lo meto esto aquí Pero me voy a poner como que no llevo nada O me pongo... Me pongo unas de estas Estas están perfectas No, hombre ¿Cómo me voy a enfadar por eso? Me gustaría consultar un cambio de ambiente ¿Qué me habías pedido que hiciera con los materiales mágicos? Ya está, ¿no? Añade un atributo A una prenda nueva Pero ya está hecho Ver atributos Mayor daño con incendio Aumenta mucho el daño de las coles Crucio Que perecita todo esto, ¿no? Le metré incendio y ya está Este de aquí Tejemos atributo Vale He usado todo Debería enseñárselo a Dick Dick Que en inglés es polla Cuidado He usado el telar encantado He usado el telar encantado He usado el telar encantado, Dick Maravilloso ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? Sí Rescatando animales aún más poderosos Pero... Me la pela un poquito lo de los animales La verdad, gracias Gracias por... Me la piro de aquí Vale Abajo tengo alguna poción Haciéndose o no Es momento quizá Porque esto... Bueno, mirad el ala que hicimos Aquí puedo recoger Mandrágoras Tenemos otra Malva dulce Tenemos otra Vamos recogiendo todas estas Otra Mandrágora Perfecto Perfecto Y Potis Vamos a dejar haciéndose también Tu, 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 tu Poción que mejora la defensa de quien se bebe Vamos a dejar Mira, una aquí Perfecto Vamos a hacer otra de estas por aquí Poción máxima Edurus De invisibilidad Tenemos también Hacemos alguna Esto nos vuelve invisible Pero bueno Va a ser una bobada Porque vamos a ir a pecho descubierto Todas Dejamos haciéndose también Algunas Vitalizantes de estas Porque tenemos solo tres Al final Entonces cuando volvamos Pues tenemos otras tres por aquí Y ya estaría Y nos vamos a la siguiente misión No quiero pasar más tiempo aquí Si os digo la verdad Por aquí ¿Y esto qué es? Clase de astronomía Asiste a la clase de astronomía Vale, vamos allá Pero coño Déjame Déjame ir hasta allá Viajar Ya estamos Clase de astronomía Señora, ¿dónde estás? Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cómo aparecen los NPCs ahí de repente Buenas ¿Qué tal? Soy el nuevo Tengo que hablar con este man ¿Qué te cuentas? Me la pela lo que haya pasado No debería haberme preocupado Está bien asumir algún riesgo De vez en cuando Sobre todo Sarpes Gurdjion Pero apuesto unos galeones A que en sus tiempos Me marcho La próxima vez Prometo que Ok No me he olvidado De nuestra aventura En la biblioteca ¿Cómo te fue? Si te apetece Practicar algún hechizo ilícito Nos vemos delante Del aula de defensa Contra las artes oscuras Con un sitio discreto Cerca de allí ¿Cómo? Cositas ilegales Me va a enseñar este man Voy de una ya Voy de una Ojalá me enseñe Abada Kedabra, tíos Por favor Necesito Abada Kedabra ya ¿Qué tareas tengo? Bueno, estas son las tareas Las principales Clase de astronomía Pero ya estoy en astronomía Vamos a terminar esta Y vamos luego a que Sebastián Nos enseñe algún hechizo Conozco el sitio perfecto Para que se centre en sus estudios Lejos de distracciones Y miradas indiscretas Y lo que veo es El dragón Significa emoción Supongo A lo mejor te espera una aventura Gracias Matías Un abrazo Te mando un besito amigo Espero que vaya bien el día Nos vemos el viernes Profesora Sá Astronomía no es adivinación No leeréis los misterios del cosmos En vuestra mano Ni tampoco en el fondo De una taza Lo siento Los cielos permanecen borrosos Para los soñadores Ahora bien Si os dedicáis a la observación Persistente y concienzuda Puede que lleguéis A vislumbrar algo Explicado que da ahora Coged vuestros telescopios Hoy vamos al observatorio El telescopio este Que tengo aquí abajo Profe ¿Me la puedo Lo puedo usar o no? No puedes excusarte Siempre en acabar de llegar Compártelo Con el señor Takar Mira, mira, mira Espera Que puedo echarte una mano No, no Intenta enfocarlo Sin ayuda Enfocado Dile los puntos Dile los puntos Dile los puntos, abuelas Seguro, seguro Bienvenidos Soy de Perú y Goce ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por el follow Bien dicho Primera intervención en el chat Escribe en ruso Bien dicho Que pereza me das, Amit No es un placer Tengo uno de sobra Venga, vale Dámelo Mi telescopio viejo Vale, perfecto Vale, que eres un friki De las estrellas Perfecto Perfecto Muchas gracias Que vale, que vale Que no es nada Pero Suéltame el brazo, por favor Ya está Mucha tarde Voy a poner el telescopio ¡Avala, que da, bra! Que no, hombre Que broma Que broma ¿Cómo os ponéis? ¿Cómo os ponéis? En el almacén ¿Cuál es el almacén? El almacén está abajo Coño Tendré que bajar ¿Dónde, coño, está el almacén? Vale, está por aquí Ah, por aquí Joder, vale Este era su antiguo telescopio Parece prácticamente nuevo Ya tengo el telescopio Busca Amit en el observatorio inferior Joder Profe, si tuviese 20 años menos La pondría yo mirando las estrellas Un saludo Nos vamos A ver, Amit Enséñame cosas Tengo el telescopio Es mejor de lo que pensaba No le ofrecería una... Perfecto Sí Perfecto Parece que podría haber una aquí en Hogwarts Podríamos usar... Perfecto Vamos a buscar una constelación perdida, chicos Madre mía, cómo están las clases Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas Venga Suena emocionante Estoy... Estoy que no puedo con la emoción Venga, vamos Por favor, vamos ¿Dónde me has llevado de repente? La mesa está en un muro del castillo ahí delante Busca una plataforma de piedra que parece fuera de lugar Lo sabremos cuando la veamos Vamos allá, pues Hay que indice que la posición de las mesas La marcaron los centauros Para su ritual de contemplación de las estrellas ¿Dónde está esto? Es agradable compartir la astronomía con alguien ¡Qué alegría estar aquí! Sienta bien salir delante ¡Buf! Perdón, casi ¿Es aquí? Pues venga Aquí estoy yo En vanguardia ¿Por qué no vas tú delante? Que estás cagado Si lo tienes claro Tiene miedo Tiene miedo este man ¡Cállate, coño! Ahora una araña gigante, por favor ¿Qué hago en la mesa? Plante un pino Me pongo a cagar Encima de la mesa Usar Oye, literalmente es esta, ¿no? Ya está, ¿no? En cuanto hayas alineado el telescopio Podremos rellenar nuestro mapa estelar Lira Tenía razón sobre las mesas Son portales a las estrellas lejanas Uy, qué friki eres La madre que me parió Estoy deseando verlas Seguro Voy a utilizar el telescopio muchísimo más Te lo prometo Te lo prometo Igual no quiero aprender solo Abada Kedabra Y ajusticiar a medio colegio Pero a ti Tú creo que vas a ser el primero Abada Kedabra Nos vemos Un saludo Hasta luego, pringao Ahí se queda el man hablando solo, además Pero si está al lado del colegio, por favor ¿Cómo puede ser tan cagón este man? Se puede usar para hacer levantar objetos un momento En cuanto realice las tareas obligatorias Venga a verme después de clase Buu, esta es mi waifu Esta es la profesora que me gusta a mí Cuidado, eh A ver si vamos a tener un disgusto En Hogwarts Embarazo no deseado Desafíos ¿Qué es esto? Explota globos Recoge recompensas Recompensa 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 No puedo recoger más recompensas por aquí Ya está Y esto de aquí de combate Recompensa Recompensa No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Recompensa Un poquito de recompensa también por aquí Recompensa 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 Y ya está ¿Están todas? Recompensa Recompensa Perfecto Sale el hombre estrés Y ya está Misiones Tío Quiero No hay que con Nati de noche Habla con Sebastián Pero me ha dicho que me esperaba cerca Que me esperaba cerca de De la sala de Defensas contra las artes oscuras ¿No? Hogwarts ¿Dónde está la sala de defensas Contra las artes oscuras? Contra las artes oscuras Perdón No No El gran comedor Estará este mar aquí Vamos aquí Igual está este mar aquí Cae ese chismoso El encantamiento ralentizador Hay que evitar todo lo relacionado con las artes oscuras Es muy peligroso Todo lo relacionado con Salazar Slytherin Compensa el peligro No estoy de acuerdo Y no pienso decir nada más Lo siento ¿Vos quien hecho casos? No pienso rendirme Me pregunto si podrías pasar por las tres escobas en algún momento Madre mía ¿Cómo está el Gmail? Chicos Lo tengo el Hotmail Que tira correos por todos los lados ¿Dónde está? Las sombras del linaje Este A ver si me enseña A ver si me enseña algo, tíos ¡Sebastián! Está siendo absurdo Por lo visto Salazar Slytherin Tenía un escriptorium secreto en Hogwarts ¿Qué me dices? Ominis jura que se usó para las artes oscuras Así que no quiere saber nada ¿Qué me dices? Le recordé que Anne necesita una cura Este escriptorium podría contener las respuestas ¿Qué me dices? Me intrigan las artes oscuras Me pican la curiosidad La magia oscura es más de lo que la gente cree Los Gond lo saben Mejor que la mayoría ¿Qué me dices? Quizá he hablado de más La historia de la familia de Ominis es algo personal No tienes por qué contármelo Lo entiendo No tienes por qué contármelo si no quieres En tu lugar Yo suplicaría más Pero yo no soy chismoso Yo no soy chismoso Venga va Quiere que suplique Pues venga Anda que ha tardado en contarme todos los chismes ¿Te suena la maldición Cruciatus? No, pero me gustaría conocerlo ¿Qué hace la maldición Cruciatus? La maldición torturadora Crucio Inflige a su víctima un dolor intenso e insoportable Me interesa Muchas gracias por el follow ChristianPardo40 Bienvenido al chat amigo Cruciatus es Vos Crucio Es la maldición que le echaron los padres de Neville Lombotton No tenía lección Era un niño Qué horror Pobre Ominis No era más que un niño No debería culparse Tras aquel incidente La brecha entre Ominis y su familia se agrandó Hasta que llegué yo Siempre que no está en Hogwarts Está con nosotros en Felcroft Ominis confía en mí Y por lo general suele acabar haciéndome caso Se lo recordaré cuando le pregunte por el Escriptorium Te mandaré una lechuza Pronto tendré novedades Ahora que ha ido a clase de animales Le he pedido a Dick que le ayude a usar la sala Para que avance en sus estudios al respecto Vaya a verle allí cuando pueda No sé nada de mi tío Roland desde hace bastante tiempo Me tiene muy preocupada ¿Podría reunirte conmigo en el patio? Reúnete conmigo en las ruinas de Falvarton A la nochecer No se lo digas a nadie Sebastián, por favor Enséñame a Bada Kedabra ya de una vez, man Enséñame a Bada Kedabra, por favor Que no tenga ningún sentido Lo que queda ya de Hogwarts Legacy ¿Qué es esto? Ah, coño El Weasley este Cuéntame Qué pesado eres Que no te debo nada Qué pesado No debería estar estudiando pesado Que la Matilda es la directora Que no voy a ir Que no voy a ir No voy a ir No pasa nada Es un pasadizo ¡Pues vete tú! No puede comprarte alguien No están a la venta Y nunca se sabe Cuando van a cerrar el sótano con llave Así que el modo seguro De entrar y salir Es por ¡Pues vete tú, coño Pesao! Joder Tal vez convenza a Amid Para que me ayude Con los deberes de pociones Qué pesado Está liando a todo el mundo Este A Bada Kedabra Es que Es que le daría Necesito esos aguijones De Billingwick secos Para que Garen Pueda terminar Su último brebaje Encuentra la estatua De la bruja tuerta No costará tanto dar Con la estatua De una bruja tuerta Esta parece la estatua Con esta Bueno, ¿cuál era la contraseña? Dicendio Diabada Kedabra Por favor A ver qué pasa Cielos ¿Quién iba a saber Que había esto aquí? Venga, vamos El pesado de Garen ¿Qué es esto? Reparo, coño Ya está Listo De una ¿Cofre por aquí o algo? Ahí está Abajo El Weasley este Os juro que va a ser el primero Al que le voy a hacer La Bada Kedabra Pero el primerito Este será el pasadizo En el que iban Se escapaban de vez en cuando Uh, mira que rico esto Como para verlo ¿Qué ha pasado? Perfecto Perfecto Está por aquí Vale, por aquí Perfecto ¿Podemos salir ahora? Tranquilo, man ¿Ves? Ya está Así es un mago Harry Tira para arriba De una Ya está Pero dale Bueno, que no le damos Mira que no tiene sentido esto Ay, no Me maté Gente Por ahí no hay nada Tampoco Uy Eh, me quedé volando Ahora sí Ahora sí, ¿no? Pues anda que no tardan en Arder En Arder Reparo Y... Ay, no Ya está Solucionado No era para tanto Que me muero ¿Aquí hay algo? No Primero los cofres Luego vamos viendo ¿Qué es esto? Un poquito de incendio ¿Hace falta por aquí o qué? Joder Puzzle de puta madre Eh, puff Ha costado Ha costado Definitivamente Ha costado Para arriba Ah, que encima Este P Todo esto era una trampa siempre Vamos, Leo Coño Ya tengo internet en mi trabajo No te preocupes, amigo De verdad Vamos a verlo Bueno, vamos por aquí Buenas Ya estamos por aquí ¿Qué tal? Guapísimo El atajo de la tienda ¿Eh? No lo voy a usar jamás Pero bueno Tum, 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 tum Hogwarts ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Aquí mismo? Pues venga Que se meta el aguijón por el culo Ojalá Estoy hasta la verga de este man ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Por qué no lo he visto yo antes? Joder Vaya segreditos, ¿no? Bueno, pues ya está No 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 Yo creo que la tía no le soporta Este tío es Se me hace raro que además sea Gryffindor A ver, te lo ponen como que es un Weasley Que igual, pues oye, tienes que hacer Las locuras con él, como hacía Harry De divertirse con un Weasley A mí este tío me parece un pedante, si te digo la verdad Me cae mejor Sebastian La historia de Sebastian y la quest de Sebastian De momento como que va teniendo Yo que sé, como más fuerza, ¿sabes? No sé, te hace también un poco Un poco de algo más de gracia Que este tío, ¿no? Tengo los aguijones de Billywood secos ¿Los tienes? Increíble Todo tuyo, pero págame Dame dinero Me gustaría que me pagases Claro, no pensé que te fuera a dar tantos Dale Gracias de nuevo ¿Cuánto me ha dado? Trescientos Vale, entonces bien Ahí nos empezamos a entender ahora Vale, y tengo De misiones Guardia alta que está, recuerde Requiere Wingardium Leviosa Que este es Tengo que terminar la tarea Para usar a Garlic Llega al nivel 17 Que lo tengo Tienes que aprender Voy a estar nerviosa Para poder comenzar esta Vale Y como me Garlic Adquiere y usa una tentácula venenosa ¿Dónde está la tentácula venenosa? Tentácula venenosa ¿Se desbloquean Adquirir semillas de tentácula venenosa? Joder Nos toca volver a Hogsmeade otra vez La madre que me parió Venga, vamos Eh, semillas ¿Dónde está esto? Aquí, ¿no? Vamos aquí Piamos la semilla esta de mierda Y ya vamos A continuar la misión A veces parece que todo conduce a Hogsmeade No te preocupes Ya se me ocurrirá algo Caballero Semillas Hola Pasa, pasa A ver ¿Por dónde iba? Sí Uy, esto lo necesito de vez en cuando Avísame si puedo ayudarte en algo más Fertilizante Pero es que no tengo No, no Espérate, espérate Aquí no es Tiene que estar en otro lado ¿Cómo se llamaba el sitio este? Es que me lo tienen que dar aquí Centidonia Malva dulce Higo seco Pero no me sale La malva esta de mierda A ver Vamos a ver El juego así a veces es bastante mierda Si me falta alguna semilla o planta Puedo ir a Timófila y Canaleja ¿Dónde cojones está Timófila y Canaleja? ¿Dónde está Timófila y Canaleja? Zonco Cabeza de puerco ¿Dónde coño está? De los mapas es de cojones Timófila y Canaleja Joder, aquí está Vale Coño La madre que me parió Lo de los mapas a veces es una putísima mierda esto El mapa no está bien puesto De verdad O sea, no es el mejor mapa de mundo abierto que he tenido Ni de coña Y este juego Porque se llama Hogwarts Y va en el universo Harry Potter Si se llamase de otra manera Este juego era una puta mierda Os lo digo así de claro, ¿eh? Hay mucha gente que por el fandom y tal Yo me lo he comprado por el fandom Por Harry Potter Pero este juego Es muy normalito Muy normalito Se lo digo de verdad Tentácula venenosa Tentácula venenosa Venga Y te pillo Fertilizante Fertilizante Tentácula venenosa Otro más O sea, ahora utilizo esta tentácula Y ya está Ya está, ¿no? O sea, yo ahora hago así Pum Pum Y hago así Ya está Vale, muchas gracias Venga Ya está Esto es De 1 al 10 Que tanto te ha gustado en general Te lo digo de corazón Está en un 6 o un 5 este juego, ¿eh? No está más No está más Y te lo digo con la mano en el corazón Y porque tiran del universo de Harry Potter Si no fuese el universo de Harry Potter Este juego no me lo jugaba Os lo digo así de claro, ¿eh? Si no fuese Harry Potter Este juego yo no lo tocaba De hecho, creo que Habrá mucha gente Yo soy uno de los que lo piensa Que es un poco de excepción este juego, ¿eh? Que es un poco de excepción Abre la puerta Pa' adentro Perfecto Justo lo que yo quería Parkour Sí, hombre Si le ponen cheats Y mods a esto Vale, perfecto Esta clase me la pela, señora De verdad, por favor Por favor Enséñeme ya un hechizo Wignarum Leviosa Que no es para tanto De verdad Que no me está enseñando usted Crucio Ni Abadakedabra Ni nada, nada Me está enseñando a levantar Una puta pluma He finalizado mis tareas, profesora Enseña Si se ejecuta correctamente Podría levantar pedruscos Como si fuera un puñado de tármica Sí, sí Esa es tu opinión Hecho Perfecto Ahora puedo hacer la misión principal Para esto, ¿eh? Misiones Completada Guardia alta Vamos allá En las ruinas de un castillo Mapa ¿Dónde está esto? Mundo Está aquí ¡Buh! Qué penita Nos va a tocar ir Venga, vamos desde aquí A ver qué nos enseñan a ti Vamos para allá A ver, el juego visualmente Está muy guapo Pero creo que se lo podrían haber currado Mucho más Se lo podrían haber currado Muchísimo más Hay muchas veces Que todo esto está vacío A ver, tampoco quiero que sea Un mundo lleno de naturaleza Lleno de animales Cada dos por tres Ni nada Pero luego realmente Es como muy espectacular Sí, pero Ya está Ya está Me parece increíble Que no pueda mejorar la varita Me parece increíble ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Me parece increíble Que no se pueda mejorar la varita Me parece increíble Que entrando en quinto año No sepas Eh... Joder, hechizos cruciales O sea, que puedas estar En quinto de Hogwarts ¿Sabes? Y que te tenga que enseñar Una maestra Wingardium Leviosa O sea, me parece la hostia ¿Qué es esto? A ver, que podemos hacerlo por aquí Esto Casita de vaina loca esto Ahora, venga Nos vamos Y ya está, ¿sabes? No hay más Enhorabuena por la casa esta Es muy family friendly Obvio Pero no sé, tío O sea... Ya vamos a otra aventura Vamos a ver Vamos a hacer esta Venga, Nati, hija Por aquí Silencio Yo no he hablado Has hablado tú Me alegra que hayas recibido Mi lechuza Tenemos que evitar Llamar la atención Nati, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí Investigué un poco Para averiguar Qué trama Harlow Lo seguí hasta Cabeza de puerco Estaba leyendo una carta Solo pude ver Que estaba firmada Y llevaba el sello De Victor Rook Y... Una cosa más Harlow le ha hablado De ti a sus compañeros No te confunden Con otra persona, ¿verdad? No Rook, Wood y Harlow Me tienen en el punto de mira ¿Por qué me mentirían? ¿Y qué buscan De alguien que estudia En Hogwarts? El profesor Fig me dijo Que no contara nada Pero sé que puedo Confiar en ti, Nati Rook, Wood y Harlow Buscan algo Que el profesor Fig Y yo encontramos En Gringotts ¿Cuándo fuiste a Gringo? Fue justo antes de venir A... Seguimos con lo mismo todavía Seguimos peleando Contra duendes de mierda, ¿eh? El profesor Fig Es la magia que usaste Para... Sí No es mucho que asimilar De golpe Cuando llevamos ya Más de 6 horas de juego ¿Eh? Pues venga, él marcha, tío Es que... Venga Bueno, vamos con esta misión La teníamos justo por aquí Escala las alamenas ¿Cómo podemos escalar esto? Vale, es por aquí Perfecto Por el descalo Por aquí Por aquí Esto entiendo que tiene que salir por aquí ¿Vale? Y aquí hay algo dentro ¿Y no pasa nada con esto? Tú, 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 tú Creo que va por aquí Ah, vale Pero puedo Puedo echarle a este Súbete aquí Y voy así Venga Ahora sí Tira para arriba Ahora sí Perfecto Perfecto Tengo que entrar en la casa del guarda Para abrir la puerta a nadie ¡Rebelio! Pero aquí no hay nada Cortado Debe de haber otra entrada Por aquí Por aquí no puedes entrar, gilipollas No se puede entrar por aquí Claro que se puede entrar Pero usa Usa la magia Pero bueno, qué falso Qué falso Que no me deja No me deja usarlo desde aquí Si iba a echar un leviosa Desde ahí Y se ponía a volar la caja Y ya está Y desde aquí sí que puedo A ver Ah, vale Ahora sí Ahora sí que me deja ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Eso puede servir para levantar la puerta ¿Y aquí qué hago? Vale, a ver A ver Antes de que nos perdamos No puedo creerme Que tengáis que escribir esto Pero sois unos lunáticos Y nunca prestáis atención Para abrir la puerta Empujad No la hagáis explotar Como veo a alguien Que lo ha vuelto a volar Os juro que acabaré con todos Bueno Esa es tu opinión Vale Yo por aquí creo No puedo hacer el ojo mora aquí No entiendo nada A ver Pero claro No me da tiempo A ver La puerta principal No entiendo nada Chicos No estoy entendiendo nada Lo juro Va por ahí arriba Vale, espérate Espérate Va por aquí Vale, aquí ¿Cómo? ¿Por qué se ha ido esto aquí? Sal de ahí Ven aquí Ven aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Estamos gilipollas o qué pasa? Tira para arriba ¡Tira para arriba! Vale, menos mal ¿Qué hay aquí? ¿Y no hay nada más por aquí? Espérate Hay como una cerradura ahí, ¿no? Pero desde abajo se puede dar también De pulso Ya está Perfect Ahora como puedo salir ¿Por aquí? Vale Hecho No había visto la palanca esa Venga, ábrela Perfecto Tú has salido a pedir de Milhouse Eso también lo sabía hacer yo Y no me han dejado Me parece bastante grave Que no me dejen usar mis poderes Esa es la fortaleza principal Seguro que ahí encontramos a Harlow y la carta Tendremos que ir con pies de plomo cuando ¡Los oigo! Bueno Que salgan ¡Coño! ¡El hipogrifo! Oye, oye ¿Qué le estáis haciendo al animal, hijos de puta? ¿Conoces a ese hipogrifo? Cambio De planes Yo cojo las pruebas Y tú liberas al hipogrifo ¿Estamos? Esta es la nuestra ¡Venga! ¡Maldición! ¡Recórcholis! ¡Ay! ¡Truécanos! ¡Carámbanos! ¿Por dónde se subirá al tejado? Justo por donde me han dejado enfrente ¡Uh! ¡Retruécanos! ¡Qué mala suerte, chicos! ¡Escórcholis! Por ahí como que no puedo hacer nada Me marcan cosas ahí Pero no puedo hacer nada Reparo ¿Valdrá por aquí? Reparo Pues no Reparo no sirve para una mierda Estoy entiendo que será bajarlo por aquí Para abajo Y ahora inventamos con esto abajo Oye, pero el amor de Dios ¿Quieres salir? Ahora Bueno, a ver Tampoco es difícil Buenas, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigo? No, no Vale, perfecto Anda, coño Se han venido tus amigos Ya está muerto ¡Anda! Buenas ¿Qué tal? Los habéis quedado bugueados, ¿no? ¡Pum! 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 Yo creo que lo voy a hacer en Europa Porque es que luego al final Como que no hay licencias en Argentina En Latinoamérica Entonces es un poco ¡Puf! Duele que no haya licencias, ¿eh? Vale Algo más por aquí Tengo esto que es al ojo mora Vale, esto ya es fuera del bosque, ¿no? O sea, esto me vale verga Esto de aquí Vale, vamos a abrir esto Ahí está Y tenemos esto por aquí ahora Y a ver cómo llegamos hasta ahí Tenemos que salir por aquí Ya por arriba No, si los pringados somos nosotros Como siempre Cerro del nivel 2 Vaya Por aquí arriba hay algo Coño, ¿y esto? No puedo usar esto Aquí no hay reparo Porque me molaría la hostia De repente hacer un reparo Y que me llevas hasta allí, ¿sabes? No, claro, no hay Vale, pues nada Pues para allá Volverás a casa En una caja de pino Es, eh Obviamente, pues aquí tenemos A un carpintero, ¿no? Pero Pero ¿Por qué se están muriendo todos Tan poderosos hoy? ¿Qué coño está pasando? Les estoy matando de un viaje Pues verás a tu casa En una caja de pino Procede a morir Vamos a meternos La vaina esta Pa' adentro Tranquilízate No voy a hacerte daño Otro pa' adentro Y la comadreja esta Venga Pa' adentro Ya no queda nadie, ¿no? Eh Hay que tener cuidado con ellos Son malistos y malignos De lo que aparentan Sapon volado gigantes 5 Usted siempre Eh Usad siempre guantes para tocarlos Hostia, Fénix Habrá un Fénix Vale, por aquí Vamos por aquí Rebelio Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Llega el mago pajotes Vale, esto es para arriba Esto puedo hacer así ¿Por aquí hay algo dentro o no? Uy, que cofre, ¿no? Uy, que cofre más fresco Sí, 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 sí Eh, échale un ojo a mi alijo, ¿vale? Vale Tampoco hay tanto, man No puede ser que me haya quedado buggeado De verdad me he quedado buggeado Vale, vale, vale Joder Tío, si me he quedado buggeado De verdad que he quitado el juego, ¿eh? Y por aquí había como otra entrada Vale Vale Vamos para allá ¡Haiwin! No pasa nada Eso es ¡Coño! Y tienes un hermano A lojomora, a lojomora Vea, coge el otro Que nos vamos de paseo Hostia, a las cuatro a la vez ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¡Paula! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hostia! El abadá quedabra, cuidado, ¿eh? ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Mira el tren de fondo, ¿eh? Esto está precioso Sí, de las cariñosas Qué bonito está esto así, ¿eh? Con jugarse ahí Muy bonito Muy, muy, muy bonito Bien, desde el castillo Bueno, ya, ¿no? Nos nos vamos a quedar O vamos a seguir Ahí con los animales Dando por culo Precioso ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, ¿verdad? No tenía claro Que fuéramos a salir con vida No había nada De qué preocuparse Lo tenía todo Bajo control ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente De las manos A Harlow Aunque no esperaba Que nos echara La maldición letal No lo dejará pasar Así que hay que Mantenerse alerta Desde luego ¿Qué ponía en la carta? Que Rockwood Quiere un fénix Aunque no sé bien Dónde encontrará uno Pero también incluía Las órdenes de Harlow De inspeccionar el castillo En busca de furtivos Suficiente para relacionar A Harlow Con los crímenes Tengo que darle la carta A la señora Singer Podrá hacer algo Cuando la vea Bueno Cuéntame ¿Dónde conociste A estos hipogrifos? Solo conocía a Highwind Poppy nos presentó ¿Poppy Sweeting Conoce a un hipogrifo? Cómo no A Poppy le aliviará Saber que Highwind Está a salvo Pedí ayuda A la persona adecuada Mi madre estará preocupada Debo irme Búscame pronto Tendré mucho que contarte Y nos quedamos con el hipogrifo Ya está Lo típico Qué guapo, ¿no? Oye, qué pesado El duende este, ¿no? ¿No? Bueno, nivel 23 Estamos bastante bien ¿Y aquí puedo bajarme? L1 Ah, aquí lo tengo Vale Vale, vale, vale Y si quiero que sea otro Es decir No, solo tengo a Highwind Bueno, da igual Venga Hay otra cosa por ahí Que no sé cómo llegar Por ahí arriba No sé cómo subir No sé cómo tenemos que subir ahí Pero bueno Este está abierto A ver el mapa ¿Qué tenemos que hacer? A ver, misiones Recompensas El niño desaparecido 2 ¿No te he oído hablar De un mago de Horsfield Bajo el que está sufriendo La cosa de Teopilus Harlow La mano derecha de Rookwood Difindo Difindo está bien Dic quiere hablar contigo La sala de menesteres Venga, vamos a la sala de menesteres Sala secretas Sala de los menesteres ¿Dónde está el elfo este? Venga, cállate Borracho Venga Hola, Dick La profesora Weasley Dijo que querías hablarme más del telar Saludos Sí, en cuanto a eso Dick ha pensado algo Otra sala que me va a abrir, ¿no? ¿Qué es esto? Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales Dick ha tenido una idea Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado Que me da igual mejorar cosas Que mientras lo haces Quizá puedas ayudar a un viejo amigo ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tops Se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts El amo de Tops no le permite salir de la cueva Y Dick sabe que está infestada de arañas Eso suena horrible Así es Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo Como la prenda que dejiste en el telar Tiene un encantamiento que podría ser útil Dick ha pensado que podrías probarlo Y mientras Averiguar algo sobre Tops Venga Marronazos Gracias Por favor, cuéntale a Dick Lo que averigües Sobre su viejo amigo A ver esto Esto es lo que me ha abierto nuevo, ¿no? Y aquí ¡Hostia! ¿Pero esto qué coño es? ¿Puedo subir por aquí? Ah, es para soltar a estos bichos por aquí Mira, que vayan comiendo Hostia, este se me ha muerto O es que está así Oye, man, tú despierta Me gusta ese Yo creo que me quedaría con ese ¿Vale? ¿Vale? Ya está, ya he recogido todo Ala Que os vaya muy bien Hasta luego Un placer Ahí os quedáis Increíble 10 de 10 Es que esto me la pela Es que luego al final No usas nada, tío Es que luego al final Realmente no usas nada Las de vida y poco más He tratado de sonsacarle información A un visor en el territorio De Salazar Slytherin Pero ha sido hermano Reúnete conmigo Fuera de la sala común de Slytherin Tenemos que hablar Turururun Hombre, me apetece más La sala común de Slytherin Que Eh Algo con ellos Con lo del elfo este de mierda, eh Toda esta la sala de Slytherin Misiones Es poco intuitivo Esto del mapa Las misiones Y todo esto, eh Tú, tú Un elfo doméstico No puros Nada El hombre de las lunas Las sombras del estudio Sebastián Vamos a seguir esta Oh, me va a enseñar Crucio Pues vamos de una Vale ¿Cuál es la sala común de Slytherin? ¿Cómo la encuentro? Bueno, pues aparezco aquí Venga Joder ¿Y cómo entro ahí? Vamos a ver Que poco intuitivo es esto Vamos a entrar por aquí A ver ¿Ves? Es que está ahí Sebastián Pero no sé cómo cojones llegar ahí Vale, ¿qué es por donde me marca? Pues venga Por donde me marca Tiramos para allá Profesora Déjeme en paz, hombre Que no son horarios de clase Respeta mi intimidad A ver, Sebastián Hostia, espérate Este era Eh... Hacerme invisible, ¿verdad? Vale Ya está Y así no me ven Literalmente había aquí Una de estas Joder Ya vamos a otra aventura Joder Venga, Sebastián, hijo Ensígame cosas Venga, vamos Llévame Que hablo yo con él Se lo explico bien explicado A Sebastián, tira Nunca se sabe quién está mirando Aunque eso no nos ha detenido antes Estrictamente hablando Si nos cogieron Maldito poltergeist Qué molestia Ahí está Buena suerte ¿Qué pasa? Vamos a ver Ominis Te lo explico bien explicado ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis Antes no dije toda la verdad Con respecto a lo de la bóveda Sebastián me la enseñó Quería que tú Ah... Tiene sentido, supongo Es solo No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha...? Pues sí Estábamos hablando del fundador de nuestra casa Y lo mencionó No me quiso decir mucho más, eso sí Sí, bueno Parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne Yo creo que estará lleno de magia oscura Y que es mejor dejarlo Espera ¿Nunca has entrado? Claro que no Solo lo sé por mi tía favorita Noctua Ella pensaba como yo No estaba de acuerdo con la familia En el uso de la magia oscura De hecho Ella quería convencer a mi familia De que Salazar Slytherin Era algo más que un adorador de la sangre Poyó hablar de... Alío Alío, ¿dónde está? Siento lo de tu tía ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones Y perdió la vida No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo No sabes si se repetirá la historia Además, dijiste que tu tía pensaba como tú Esto podría honrar su memoria Y darte respuestas sobre Slytherin Y Sebastián sobre Anne Tu tía buscó esto sola Nosotros podríamos hacerlo juntos Ya veo lo que has hecho aquí Y lo confieso Me has convencido No pensaba que fueras capaz Muy bien Te contaré lo que sé Trae a Sebastián Me esperaré Espero que No nos arrepentamos de esto Sebastián Por aquí Por aquí Tendremos que dar fuego ¿No? Y ahora lo cuentas No dijiste limpio Cuando prácticamente te robé No fuiste tú Quien me dijo lo que necesitaba Por aquí Yo creo que no va a ser Vale, hay tres Ya está Venga, tira para dentro Coño Solo se vibra una vez Debo demostrar que estoy lo cierto Mi familia se equivoca No necesitamos usar las artes oscuras Cuando llega al Escriptorium Encontraré pruebas que demuestren Que sabemos menos Desarazar Slytherin De lo que nos pensamos Es una nota de tu tía, crack Lo ha escrito mi hermano Le he escrito a mi hermano Ahora sé cómo encontrar La entrada al pasillo Y que el camino para llegar Hasta el Escriptorium No es fácil Es un laberinto Con muchos desafíos que resolver Espero que mi hermano Siga mi ejemplo Y que podamos estudiar juntos El legado de nuestro ancestro Muy bien La voz es antigua ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve Oí un susurro decir Habla conmigo Hablo Parcel Puedo hablar con las serpientes Casi todos los que pueden hacerlo Descienden de Salazar Slytherin Ojalá todos los de Slytherin Pudiesen hacerlo La capacidad de hablar lengua Parcel No es tan deseable Suele asociarse a los magos tenebrosos Hace mucho que no lo hablo ¡Vamos, háblalo, coño! Espero que te lo estés pensando Lo tengo claro Abre, cojones ¡Abre! No puedo creer lo que estoy haciendo Quiero verte bien Es una habilidad muy rara, Ominis Entre los dos empiezo a sentirme fuera del lugar ¿Entre nosotros dos? Es que... Da igual ¡Rebelio! No hay forma segura de avanzar Como un laberinto ¡Confrinco! Seguro que Salazar Slytherin Quería que fuera así de difícil de resolver ¡Rebelio! La puerta por la que venimos está cerrada ¿Esto qué es? ¡Ah, coño! ¡Qué susto me has dado, perro! Abajo ¡Confrinco! Tengo que concentrarme La tía Noctua dijo lo mismo Quizás se necesite tranquila Eso no ha sonado, Leo Salazar Slytherin no lo puso fácil Pues bueno A ver Claro, me falta uno Este no lo he hecho A ver ¿Qué hago? No lo entiendo Estamos en un laberinto diseñado por Salazar Slytherin Ah, vale Tengo que meter este y este Vale, perfecto Vale ¿Cuáles son? El círculo y la serpiente esta Vale, ya está ¿Cómo? Pero si es el círculo y la serpiente Vamos a ver Es uno para cada puerta A ver ¿Y este qué puerta es? Oculto bien este escriptorio En las profundidades de juegos Me da miedo perderme en estos oscuros pasillos Encender estos braseros en el pasillo de ayuda Debo seguir adelante Desafío, desafío Logro abrirme ¡Coño! Yo soy de Slytherin Sí, pero... ¿Esta es? ¿Cuál es? No sé qué Y... Claro Esta es igual la otra de allá Vale Esto es como un torito Y la mierda esa de triángulo abajo A ver si es esta ¿Será esta? Y esta, ¿no? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? Puede que no todos los diales sean iguales Es posible que cada uno tenga sus propios símbolos Pues no Pues a ver si es esta Esta ¿Qué es? Este Y este Este se abrió Perfecto Haciendo coincidir los símbolos Estaba a punto de hacerlo Sí, sí, claro Pero tú llegaste primero Seguro ¡Rebelio! Buen banco Vale, aquí hay otro Que es como una sepia y el triángulo Bueno, una sepia ¿Qué será este? Sepia y triángulo Yo me la jugaría y creo que son las montañas esas Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Buenas, serpiente Mira, esta Esta y esta Estoy casi seguro de que es este No, espérate Ay, mierda Este Este A jugar Ay, la madre que me parió Pues no era esta Vale, aquí teníamos una ¿O soy yo? Espérate Por aquí Noctua habla de arduos desafíos Pero también de recompensas La primera parte Es lo que me da miedo Solo escuché recompensas Adelante Sepia, hay otro triángulo, tío ¡Rebelio! Porque esto está por dentro Por cojones Tiene que ser una de estas Es esta Y esta Tiene que ser esta Porque no hay otra palanca Para poder entrar Bueno Me estáis tocando un poquito la polla ya A ver Es que aquí no hay más ¿Es este? Y es que de triángulo ya no hay nada más Porque este no es, ¿verdad? Bueno Me está Me está tocando un poco los huevos ya esto Y este tampoco es De verdad Ahora sí Joder Antes no Vale Este seguro que es el otro Que era La sepia y el triángulo Ya veréis Quería cambiar las tradiciones de la familia A ver Que no era la sepia esta Espérate Este era Perfecto Se abrió A ver Tu tía tampoco era muy lista Porque esto tampoco es Que digamos Súper complicado Lo dice el man Al que casi le matan cuatro veces Algo preocupante Crucio Pone Crucio abajo He perdido toda esperanza Me he quedado encerrada He oído un grito y he visto las caras atormentadas La única forma de seguir es lanzando una maldición imperdonable Pero aunque quiera hacerlo no tengo a quien lanzársela Salazar Sliceren creó un desafío perverso En la última cara En la última carta que le mandé a mi hermano Me invito a venir aquí Ahora si viene solo a buscarme Tendré que matarlo A pesar de nuestras diferencias no le ha sido ningún mal Ojalá nuestra relación hubiera sido mejor Y aquí está el cadáver Cállate cagón Que eres un cagón Coño Pero sé lo que hay que hacer No será un camino de rosas Enséñamelo Sebastián Ya lo hago yo Caras torturadas en la puerta Y Crucio grabado en la piedra Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus La puerta se abrirá Por eso murió Noctua No tenía nadie a quien lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis ¿Le preguntarás al respecto? Se me apaga el letrero y no me habéis dicho nada Por favor Eh... Se lo preguntaré Parece algo molesto contigo Hablaré yo con él Bien Haz tu magia Haz tu magia Ojalá tuviéramos suerte líquida Todo esto podría haberse evitado ¡Que te calles, Parguelas! Ven aquí, anda Ominis, no creí que acabaríamos así atrapados Salazar Slytherin, sí Que sí Os oí a ti y a Sebastián Y no pienso hacerlo La maldición Cruciatus Vale, perfecto Sebastián me contó un poco de lo que pasó cuando eras joven Perfecto Debí imaginar que te lo contaría Perfecto Soy tan culpable como tú Perfecto Las maldiciones imperdonables no funcionan Ese efecto es la razón por la que ya no me queda familia Venga, Garinevil, tú puedes En Evil on Button Si usas Crucio Te arrepentirás para siempre ¿Qué dice este señor? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ominis? Ridículo Como si morir aquí fuera mejor Eso depende de nosotros ¿Puedo? Espera ¿No me dijiste que supiera? Porque no la conozco bien Podría levantarla si no hay más remedio Enséame la maldición Cruciatus y te la lanzaré Quiero aprender la maldición y creo que es mejor que te la lance a ti Muy bien Si eso es lo que quieres Para realizar el hechizo Levanta la varita Apúntame y di con firmeza Crucio Aguanta todo lo que puedas Qué rico que tenemos Crucio Maldiciones imperdonables Creo que es la primera que tengo No la he lanzado muy bien ¿Verdad? ¿Ya? Joder, yo creía que iba a ser esto la bomba ¿Te encuentras bien? Vea, Sebastián Ya estamos en el escriptorium El mago pajotes nunca defrauda El escriptorium de Salazar Slytherin No me puedo creer que estemos aquí Pues no será gracias a ti, Ominis Un saludo Elegí hablar basado Basado Potter Que me acabo de quedar, por cierto No, no, no Nada, nada Vamos Trincándome el whisky de Salazar Slytherin Sí soy Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo No consigo convencer a nadie de que me escuche De verdad esperaba que Godric pensase como yo Que comprendiera por qué los alumnos deben pertenecer a una clase excepcional Pero ha caído presa de la ridícula noción de los nacidos magres Son tan capaces como la sangre limpia No puede ser Se ha puesto furioso cuando he expresado mi descontento acerca de los pensamientos al respecto Unos pensamientos que aún no había verbalizado Estoy harto de tanta discordia Y no soporto ver cómo los pasillos se llenan de niños ineptos Que fingen ser brujas y magos Aunque me pese Sé que tengo un cometido que cumplir Sumiré a la criatura en un sueño profundo Y la dejaré en la cámara hasta que despierte alguien que comparta mi opinión Un descendiente Un descendiente que quiera revertir el daño tan irresponsable que los demás le han hecho a la escuela Alguien que liberará a Hogwarts de aquellos que no son dignos de estar aquí Y que solo sirven para mancillar mi legado Un poquito Un poquito Alemania 1939 esto, ¿no? ¿Tú qué piensas? Parece un libro de hechizos Esto es increíble Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts ¡Qué honor! Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que... ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros Leerlo Tener... Perfecto Pero puedo hacerlo más tarde Perfecto ¡Rebelio! Es impresionante Oye, Ominis Es un cagón de tres pares de cojones, Ominis No quiero irme, pero te lo debo Os lo debo a los dos Sin vosotros dos Nunca habríamos llegado tan lejos Tuvimos suerte Podríamos haber muerto Vamos a prometer que no se repetirá ¿Qué dice? Vámonos aquí Qué rayada la gente por entrar a un escriptorium de mierda Eso sí que me ha alegrado el día ¡Ya estamos! Sobre tu tía Por favor, Sebastián Lo que he dicho antes iba en serio Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura Entendido Siento mucho lo de tu tía, Ominis Ominis Supongo que después de todo esto agradezco saber lo que le pasó Gracias Me la pela, Ominis Yo voy a entrar cuando me dé la puta gana Vamos a meteros el crucio ya, ¿no? Por favor, que lo tenemos ahí ¿Dónde está crucio? Aquí Va a estar finísimo Y aquí nos vamos a meter Mira, nos vamos a meter este por aquí ¿Y este cuál es? ¿El hacho? Bueno, lo vamos a ir dejando así Porque con el crucio ya somos un poquito got, yo creo ¿Qué más tenemos que hacer? Tan, tan, taran, tan, 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 tan Tarea del profesor, eh... Flipendo La profesora Garlick Compre las tres plantas de combate Joder, qué pereza me da esto, eh Practica vuelo junto a las agujas Qué pereza Compra y usa una porción Vamos a por el niño desaparecido este ¿Dónde está en el mapa? Vamos a por el niño desaparecido Y la cueva Creo que es buena secundaria ¡Vámonos! Ya ves qué pasada esto ahora, eh Perfecto A ver, ¿qué te pasa, hija? Parezco el recadero ¿Dónde está ese niño? Bueno, qué coño, no lo saben ¿Qué voy a hacer? Señora, ¿dónde está la emergencia? Seguro que su hijo está bien ¡Vamos, señora! Dígame dónde lo vio por última vez Encontraremos a su hijo No se preocupe, señora Bickel Traeremos a Archie Ay, no puedo usar justo la vaina esta Vaya Cuando llevé la carta Que encontramos a la señora Singer Me habló del señor Bickel Había estado haciendo lo que nosotros Buscar pruebas para la señora Singer Para acabar con Harlow No puse la escoba tampoco, nada Esto es pura pata Tendría la esperanza de hablar con él Sobre nuestros hallazgos Pero Ya es tarde ¿Qué dijo la señora Singer Acerca de la carta que le llevaste? Coño, qué bueno el ópalo Buenísimo Hostia, ¿y este esqueleto de aquí? Buen bicho, eh Ah, por aquí ya estuve Busca el escondite de Archie Pues coño Pues era esto, ¿no? Vaya, qué casualidad Archie, hijo ¿Dónde estás? Archie Vuelve a casa Archie Si lo siguen Sospecho que seguirá huyendo Si es Harlow Quien lo persigue Espero que tengas razón Los hombres como Harlow Matan niños Sin pensárselo dos veces Debemos encontrar a Archie ya Está sufriendo un poquito de cruzio, eh Chicos, mirad lo que me han enseñado ¿Te gusta o no? Eso no es mala ¿Y esto? ¿Te parece algo o no? Buena man Bien hecho Hostia, ¿y esto qué dueño es? No sé qué acabo de hacer Vale, hay como un resto de magia antigua Pero no sé cómo coño entrar, la verdad ¿Cómo tengo que entrar ahí? Pero bueno, las arañitas estas Están bien No puede subir Vale, que ya voy con la misión Joder, que juego de mierda Sí, tiene que empezar a hacer así, eh Ay, coño Bueno, ya volveré a este lado Vale, mira, está aquí Vamos Por aquí venga Vamos Bueno, ¿puedo subirla así? Perfecto Era como yo quería ¡Salta, coño! ¿Lo siguiente dónde está? Coño, ¿está la vaca aquí bebiendo esto o qué? ¿Vaca? ¿Qué chotas está pasando? No entiendo nada Yo les ha bugueado o algo No sé qué coño ha pasado A ver La niña está ¿Dónde está Archie? Venga Disculpa ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, 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 bueno Se están calentando un poquito los lobos A tomar por culo el lobo Ya me están tocando los cojones Ojo Ojo Un momento para volver a usar ¡Archie se fue por aquí! Tengo un mal presentimiento Harlow debe de tener un motivo Para perseguir a Archie Me pregunto qué vería Archie Espero que no fuera a Harlow Matar a su padre Nunca lo superaría Al menos no de un modo Que sea capaz ¡Rebelio! ¿Dónde coño está el Archie De Conchesumare? Una ingresijada Necesitamos rebelio de nuevo Varios pares de pisadas Harlow lo alcanzó aquí No pinta bien Fueron por aquí ¿Por dónde fueron? Vaya Venga, vamos No Filo de puta Estaba a punto Como los Pokémon, niño Tuvieras que pasar por algo así Tan joven Estaba con mi padre Cuando murió Mi madre estaba fuera Y me sentí bastante desamparada En algunos aspectos Fue hace mucho tiempo Que hijos de puta Venga Todavía lo veo con claridad No extrañarás Pero vamos, coño ¿Dónde estás? ¡Claro! ¡Vamos, coño! Mira, aquí están Campamento, ¿no? Mira qué crucio más guapo tengo ¿Te gusta? No puede haber errores De rodillas Incendio No hagas eso Con Fringos Incendio ¡Espulso! ¡Has cometido un grave error! ¡Vamos, profeo! ¡Una demostración! ¡Intendio! ¡Intendio! ¡Pasé, te cuesta, talo! ¡Solo en frío! ¡Vaya! ¡Qué agilidad! ¿Te gusta? ¿Y esta? Esta te la sabes Pero es decir Tampoco sufre tanto, ¿no? Bueno, a ver si se va la puta Pero... ¡Qué pesado eres! ¡Vete a la verga! Esa es O sea, tampoco sufre tanto A ver, rentaría quizá Mira, nos vamos a quitar esto Y rentaría igual El incendio Meternos Meternos aquí Este que este Rentaría Y luego aquí abajo Meternos al incendio Porque así tenemos fuego, hielo Y... Las hostias Ya está Vale, ¿hay algo más por aquí? Perfecto Esto era lo de Merlin o algo Vale, mira Tiene aquí uno de Merlin Vamos a ver si lo podemos hacer Esto no sé qué había que hacer Bueno, ya lo haremos Muy buenas, Iván ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Joder Joder Menuda tienda, ¿no? No me esperaba que la tienda fuese tan grande por dentro Las cosas se complican Que va Mira que fácil es Siguiente Siguiente El equipo Vamos a quitarnos Mierda que tenemos A ver, tenemos Menos once Y este nos sube siete Venga, bueno Ponemos estos Y estos Los vendemos Bueno, los vendemos Los destruimos Vamos a tomar por el culo Perfecto De accesorios para la cara Doce, doce Estos fuera Pues fuera Y así me deja coger los de ahora, ¿sabes? Fuera Fuera Y seguimos con esto Accesorios para la cabeza Menos Pues venga, fuera Este que tengo Menos quince Fuera Menos seis Fuera Este me da más quince Eh... Utilizamos Y este fuera Este fuera Fuera Y fuera Perfecto Accesorios para el cuello Este me da Menos trece Así que nada Menos veintiuno Fuera Y menos catorce Fuera Que todo al final Acaba siendo una puta mierda Capas y túnicas Esto no puede llevar nada Hostia, montura voladora La puedo cambiar aquí también Me meto uno de estos Que igual mola más que el otro O lo pongo en... Hostia, en negro Voy a ver con uno de estos, tío Con un cestral Y de atuendo Este menos Así que fuera Este menos así que fuera Y este menos así que fuera Vale Perfecto 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 ¿Algo más por aquí? Vamos a coger esto también Ah, mira Están por aquí todos Todos los amigos Buenas, caballeros ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ah, ¿qué es? Es rojo No lo puedo Espérate Ahora Señora Oye Eres muy pesada, tío Solo el principio ¿Puedo? ¿Tú estás desarmando? ¿Intentas desarmarme? Con pronto No A ver Al momento Me gustó Me dio Vale, ya Vale, ya un poquito tú por aquí Vale, ya Ah, vale, ya, ya valió A ver La señora esta Dejádmela a mí solo, por favor Porque me están tocando mucho los huevos No me cambies Mira el crucho este, qué guapo ¿Te mola? Venga, a volar A volar, paja Ya está, pesados Que sois muy pesados y muy malos A ver, tampoco te pongas así Que tampoco has hecho nada tú, eh Ya vamos, pequeño Timmy Por aquí no hay nada Hay que bajar, pero Espérate A ver si hay algo primero por aquí ¿Por abajo se podrá meter también por aquí? Bueno, espérate Por aquí arriba No, por aquí arriba es por donde hemos venido Y por aquí no podemos pasar Y por aquí abajo Ah, solo hay un cofre y ya está Pues venga Vamos a rescatar al pequeño Timmy Vamos para allá Que ya vamos ¡Cállate, coño! Que ya te hemos escuchado ¿Por qué tiene que hablar más bajo Si ahora os hemos cargado a todos ¿No? Pero un todo, de verdad Un hombre llamado Harlow Mato a mi padre ¡No! Gracias Por... No íbamos a permitir Lo contrario, Archie Pero no tienes padre, Archie No lo íbamos a permitir Pero no tienes padre Lo sentimos Habla con la señora Bickel Ah, ya estamos en el pueblo Este otra vez ¡Señora! Son 500 euros Archie ¿Estás aquí? Estás a salvo Madre Oh, madre Los amigos de mi padre están en peligro Oí a los que me llevaron a mí hablar de ellos ¿Qué amigos, cielo? El señor y la señora Raid El señor Filbert Creo que Otto también Ah Hablaré con ellos Tú entra Deprisa Sí, madre ¿Qué ha pasado, señora? Los amigos de su marido ¿Pueden estar en peligro? Digo ¿Cómo podemos ayudar? Lo último que necesitamos es que Ya no estoy en el punto de mira Puede que sea demasiado tarde para eso Entonces No lo provoquéis más De verdad que siento lo de su... Gracias Nunca seré capaz de pagaros por... Sí, a ver Puedes pagar dinero, de verdad No se preocupe, señora Bickel Mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos Me da igual lo que diga tu padre ¿Ya nos hemos pasado la misión o no? Perfecto Venga, pues ponte a investigar Hasta luego, gracias Sí, sí, sí No pares de investigar Qué gilipollas soy, eh No pares de investigar Y ya está A ver, aquí había una de estas ¿Ves? Aquí te dan loot Y te dan más mierdas Objeto de atuendo no identificado Hostia Y ya no hay más, ¿no? Por aquí No Perfecto Tan, 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 tan Vámonos Mola más esto que un hipogrifo, ¿no? La verdad yo creo que no Mola más el hipogrifo ¿Y esto? Acaba de respawnear porque si eso Hombre, se ve muy bien esto así, eh Esto así se ve muy bien No te voy a mentir Vaya No puedo pasarlo Qué sorpresa de mundo abierto Qué chorprecha de mundo abierto No hace falta correr ahora ¿Qué es esto? Estación de hostmate, ¿vale? Perfecto Creo que voy a ir en la escoba Luego al final creo que es lo que más renta, eh Va más rápido Visualmente tampoco está nada mal Y ya está, esto es hostmate Eh, voy a dejar el vídeo por aquí Así que nos vemos en el siguiente episodio, chicos Y toda la gente que está por aquí También en el directo y demás Muchas gracias por pasaros Lo voy a dejar Eh, right now De verdad Muchas gracias Chao, chao, chao Nos vemos ¡Gracias!